Los CLAS son el Comité Local de Abastecimiento y Producción que tiene como función trabajar directamente con las comunidades. Vamos a la siembra de la agricultura urbana, también estamos realizando proyectos socioproductivos porque esa es la manera de que el CLAS pueda directamente garantizarle al pueblo que los productos lleven equitativamente a la población. Somos la fuerza y garantía del futuro de Venezuela. El CLAS es organización. El CLAS para ganar a nuestra comunidad fue algo realmente importante. Aquí de una manera rápida, sin hacer de esas colas que nos tenían obligados a hacerlas y muchas veces sin poder comprar, aquí se nos están garantizando el mínimo de productos, que son 16. A través de los CLAS hemos permitido que alrededor de 14.000 personas puedan adquirir los productos de primera necesidad. Eso ha logrado que los bachaqueros, por lo menos en el sector público, hayan sido erradicados. Yo vengo del campo, pues con mi hermano fuimos trayendo semillas de allá de Lara. Y bueno, y aquí estoy, todo esto lo he hecho yo sola con mis familias aquí en esta unidad. Yo para sembrar no me hizo falta tener dólares. Yo produjo mi propia semilla. El CLAS es producir. No es nada más esperar que nos llegue la bolsa de comida, sino integrarse como comunidad y ayudar con un granito de arena. Poco a poco se llega mucho. Aquí se puede hacer una potencia agrícola en Venezuela, porque tenemos bastante terreno y lo más bonito es que tenemos agua suficiente. Que es lo primero que necesitamos para la siembra. Este es el futuro de nuestros hijos. ¡Juntos hacemos más! ¡Gracias!